Hey! Buen dia everybody! How you doing guys? Estamos ready para irnos para la graduacion de Sebastián Ya, hoy es el dia especial, vamos a ver que les puedo mostrar a ustedes en el dia de hoy Y espero que lo disfruten Y tu tambien Sebastián, congratulations boys Sebastián, yo estoy esperando por ti Sebastián, acabo de llegar Ya estoy ready Ready to go Nadie llega, no se que voy a hacer, si Seguid esperando Mmm ¡Felicidades! 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 ¡Sebastián, el Cácero de Rodríguez! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dani! 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 ¡Venga, aca! ¡Ah! 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 Aquí está, Ryan Ryan, está aquí Cociendo clases Quiere ir a sacarlo, entonces ¿Ahorita ella? vez, datasets Hasta acá Recuerdo méd Those que se Baltic Que miedo ¿Y qué por qué tú hiciste? ¿Qué? ¿Qué todo esto? Ok bien Ya salimos, Sebastián llegó c no se grabó Se siente desagraduado. ¿Y tu diploma? Te ha llegado a una mesa y las flores. Se siente que ya te dejó todo botar. Espera que vuelva. Mira aquel. ¿Rani es? Es una novia. ¿Qué se siente, Javateado? Bueno, no se siente, no sé, algo raro. Como, no sé, falta un ching ahí, como que... En el medio, ahí. Y nada, ahora nos vamos, sacamos a Ryan. Ya vieron que lo sacamos ahí, estoy aquí con Sebastián. Nos vamos a tirar una foto en el sol, más natural. ¿Tiene el iPhone 7? ¿Qué es un regalo de graduación? Sí, sí, iPhone 6. Ah, you're welcome, Javateado. Thank you, thank you, thank you. You're welcome, Sebastián. Thank you, thank you, thank you. Y ahora no sé cuándo vamos. ¿Quiere ir para McDonald's para poder pagar con Apple Pay? Yo no quiero ir para McDonald's. Ahora vamos a tirar la foto, nos vemos ahora. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy muy bien. Hola, me gusta esto. Gracias, gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mi iPhone? ¿Cuál iPhone? ¿Cuál iPhone 6? ¿Cuál iPhone 6? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy esperando por ti para pagar. Vamos a ver si funciona. Bien, Apple Watch, Apple Watch. Pay, pay. ¿Ves? ¿Ves? Hay un tema para pagar. Es en español. ¿Quieres otro? ¿Qué? ¿Puedo pagar con mi Apple Pay? ¿Puedo pagar con el Apple Watch? ¿Puedo pagar con el Apple Watch? ¿Puedo probar esto? ¿Puedo pagar la máquina? Si, 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 si. Si, 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 si. Ah, es bueno. Mi madre quiere una de los Starberrys. Yo quiero uno de uno. Ok, dos pequeños ingredientes y uno mango. Un pequeño mango. Sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. $1.51, gracias. Gracias. Vamos a ver con Apple Pay. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente del reloj? Ahí, ahí. God damn it, $6.33. It was good. Next time, we come in and we're going to play with the phone. Like to check it out, you know. No, play el reloj mejor. No, no, no. It's bad. Y te vibra cuando... Te vibra cuando... Te vibra cuando... Vamos a ver. Te vibra cuando ya se pagó y se procesó así. Después te manda un mensaje en la cuenta que te usiste. Ah, that is good. Very good. I want my smoothie now. Can I get my smoothie now? Yes. So guys, ya ustedes saben. Eso es lo que se siente parar con Apple Pay. Un poco nerviosos. Pero... Very good. Yo creo que no iba a funcionar. No, no, no. No, no. No, no, no. I don't know. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Nosotros vamos a ir para cariño ¿A cual le cambie? Sable Y aquí estamos en Target con los mermedores Miren para acá Daniel mira la cámara Daniel Daniel mira la cámara Daniel no quiere salir en el vlog Pero ahí está Obligado No Bueno mi gente ya hicimos un par de cositas Soratiano fue bien ahí en la grabación, bien chévere Todo nice Y nada Luego fui para el McDonald's a comer Ahí vieron que estábamos relajando Y utilizando el Apple Watch para apagar So it was pretty cool Actually Fue bien fácil No puede ser que iba a ser tan fácil Está chévere eso Eso me gustó ¿Qué más? Nada, congratulations Sebastian I already told you that Bien chévere Espero que te siga yendo bien Ahora en la high school Ya tú sabes, no cambies eso Te siga yendo bien en la escuela Y nada man ¿Qué más? That was about it Luego fuimos para Target Después de Target Fuimos a comer pasta mixta La pizza esa bien rica Y nada Ahora voy a ir para la casita A estar con mi perrito Nos quedamos ahorita Y nada Y nada La pizza muy bien mi gente ya estamos en la casa donde ya entre y quiero enseñarles un par de cositas que compre compre esto no fue hoy, fue hace par de dias yo todavía no lo he visto, no he tenido tiempo pero ahí esta Yoshi, hello pero se lo enseño ahora para que vean que chéveres cosas fitness vamos a abrir esto esto es lo primero que voy a enseñar TKO un set de boxeo que boxing rebaja bastante tiene que tener bien en forma trabaja todo tu cuerpo vamos a ver como es es horrible vamos a ver si funciona vamos a abrirla ya vamos a quedar la caja asi es que viene y esto la pongo para llenarlo y vamos a ver cuanto esto dura con Yoshi porque como es inflable no te lo voy a llevar mucho aqui pero let's see vamos a ver como se ve bueno yo estoy ahi como les dije y lo estoy llenando y nada mas llenarlo creo que es un buen ejercicio jaja lo vamos a ver cuando se llena y aqui chicos este es el resultado final pero adivinen que voy a tener que vaciarla para llenarlo porque se me olvido ponerle el agua abajo tambien tambien compre esta cuerda de TKO bien nice y ahi tenis los ejercicios que tiene que hacer vamos a sacarla miren que chevele es transparente asi que se ve bien larga y los handles son bien comodos a la mano very good y aqui hay tanto reguero que lo otro que compre no lo encuentre es una bola de hacer ejercicio anyway eso fue el vlog de hoy disculpen por algunas escenas pero la camara se me descargo y tuve que grabar con el celular espero que les haya gustado todo lo de hoy congratulations to Sebastian otra vez Sebastian felicidades en tu graduacion y a tus al consejo que te di espero que la pasen bien y que les haya gustado este vlog gracias por ver mi canal gracias por suscribirse a los que estan suscritos no les da a estar el botoncito debajo no cuesta nada denle like y comenten den comentario den lo que sea vamos a hablar a conversar entre nosotros a hacernos amigos ya ustedes saben chicos nos vemos otro dia en el proximo vlog good night peace